... Aquí estoy con un dúo que no hace falta decir que siempre están regañando. Y yo me pregunto, como mucha gente, ¿discutís por el fútbol? No, no discutimos por el fútbol porque hemos llegado exclusivamente hoy desde Buenos Aires, desde nuestro país, a esta gran fiesta porque somos del Atlético. Hemos vibrado en este estadio durante todos los veranos que podemos compartir acá en España y seguiremos vibrando el verano que viene a partir de julio que también estaremos haciendo nuestras galas. Así que estamos, en eso no discutimos para nada. Ah, bueno, pues es un consuelo, lo que yo no sé, Joaquín, con ella no discutes, pero con tu mujer tú discutes por el fútbol. Mi mujer sí, porque le encanta el fútbol y sabe que ella es del Real. Entonces está todo muy equilibrado, hay peleas. En Argentina, allá es de River Plate, yo soy de Boca, y Boca, allá Boca Juniors es como si fuera el Athletic, ¿no? Tienes esos forofos bien calientes y bien encendidos, y por eso... Pero no discutimos porque básicamente el fútbol es pasión de todos y esto es una fiesta que es un honor para nosotros que nos hayan permitido cantar dos canciones aquí. Oye, ¿y vosotros sois de los que cuando hay un partido de fútbol, hacéis timbas en casa, os ponéis la gorra para atrás, palomitas y chilláis? Pues a veces sí, a veces sí. Sí, depende, sí, a veces sí. Oye, Lucía, y tú hace un mes y diez días que te has casado, ¿qué tal es la vida de casada? Muy bien, muy bien, muy contenta, muy feliz, haciendo las dos cosas, compaginando el trabajo con mi vida personal, pero muy, muy, muy contenta, muy entusiasmada. ¿Tu marido de qué equipo es? Del Atlético, por supuesto. Sí, yo me lo mato. Bueno, pues nada, por lo que veo, hoy todo el mundo está de acuerdo en ser del Atleti. Yo no sé, Carlos, ¿tú de qué equipo eres? Me lo tendrás que contar. Música de dos atléticos, como ellos decían, tan atléticos, aunque sean argentinos, como Pimpinela. Música de dos atléticos, como ellos decían, tan atléticos, aunque sean argentinos, como ellos decían, tan atléticos, como ellos decían. Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡Arriba, Letic! ¡Fueltra paso! ¡Bravo! No se vayan, no se vayan Que necesitamos más programa No se vayan, no se vayan Que venga la siguiente, vamos ¡Vamos! Este coro está contratado, ven Contratado aquí el coro, vamos Pero vamos más adelante, vamos más adelante Así nos ven cerca, cerquita aquí todos Abraza A ver A ver Un lugarcito aquí ¿Cómo, cómo? No puedo hablar No puedo hablar A ver, a ver, eh ¡Arriba! A ver todo el mundo así con los brazos, vamos Sé cómo duelen las penas de amores Pero no llores, pero no llores No ganas nada con seguir sufriendo y padeciendo por los rincones O que esa ropa que te gusta tanto, que ya la noche está comenzando Y las penas de los corazones, las penas solo se quitan bailando Se va, se va, se va el amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Y yo te digo que es mentira 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 ¡Muy bien! ¡Uh! Pobre de aquel que vive del recuerdo Y la esperanza y la nostalgia Porque el recuerdo vive en el pasado Y el futuro es la esperanza Vete a la calle y toma un poco de aire Que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores Te duele menos y se arrima a alguien Se va, se va, se va el real Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va el real Y uno siente que el mundo termina Si yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Se va, se va, se va el real Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va el real Y uno siente que el mundo termina Si yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Si yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira ¡Muy bien, oídos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Buenas noches y que sigan disfrutando de esta fiesta!